gente gente miren pues me vine me vine a calar el motor otra vez porque se me descompuso de hecho pues ya lo sabían pero me vine a calarlo como no aprovechar para venir a sacar para la botana y miren lo que salió que chulada unas lizas y unos robaditos ah recorriéndome del robar lo que saque el otro vi las colleras las piedras les voy a comentar algunos pusieron ahí que lo dejara que porque estaba muy chico no estaba chico les voy a comentar a ver dale para atrás le voy a comentar que no estaba chico el detalle que en el sartén no cabí lo tuve que partir en dos pedazos y en un sartén grande este si esta chico este es mojarra va para el agua pero me da risa ahora que había ganado una como lo voy a soltar yo si era un robalo de muy buen tamaño para freír he hecho no me lo pude acabar no me lo pude acabar no hombre me tuvo que ayudar un gato el gato amarillo que ha salido en los videos el me tuvo que ayudar a terminarme lo que la pipi comió de los otros pescados se le toco de que por ejemplo los pescaditos son achitas los que saquen ese parrayazo que los hay llenos dos cubetas grandes salieron llenas de pescado achitas se llama así les nombran aquí pero también comentaron que están muy chicas que las tiraran al agua y no es que así son aquí no crecen mal en otros lugares si crecen pero aquí no se dan de ese tamaño o sea grande todas se dan al fin de ese tamaño chicas y pues no digo que voy a andar desperdiciando no lo desperdicié de hecho lo hice lo hice al filete y y por hecho les voy a enseñar al filete ya que haya chance porque ahí lo tengo todavía me voy a aventar otro guiso bueno está el agua porque está chica también al agua son sarteneros estos muy buenos ustedes creen que voy a dejar ir esto no 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 ni que estuviera bien loco no no esto es comida esto es un botano no 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 para mi con esto me lleno me pego llenada buena otro otro rar rar miren miren nomás lo que salió roncacho y y una badaña rar rar parece parabólica y no que bárbaro no 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 mira este el roncacho roncacho pal caldo miren pargo y pargo y lisa lisa trae variedad bueno gente pues ahorita vamos a volver con usted porque miren si no hubiera salido esto hubiera salido llena de retacar de pescado pero ni modo así es esperate ahora si bueno gente y volvemos miren si hay una y otra todavía y miren robalitos rar rar siguen saliendo bueno gente pues vamos a dejar esto miren mojarritas aquí ahorita las voy a echar al agua y miren eso es lo que va miren bueno vamos a seguirle vamos a calar a correr con la gata bueno calar el motor así es listo para el diciembre entonces así es de hecho ahorita no me puedo corretear recio recio porque está recién reparada la máquina lo bueno es que ya voy a tener en que moverme en que moverme y volvemos y volvemos con ustedes y miren pues después de tirar unos carayos pues vamos a botanear porque tenemos porque tenemos hambre está haciendo bastante hambre y con esto pues vamos a botanear mi catedral y yo da mi amor y arrímate ahí a la orillita a una a un a un a parajito como dicen luego a un arbolito y para tatema y para tatema unas lisas yo siempre traigo lo que es cerillo me dice vamos al mar siempre he hecho lo primero lo primero que se me ocurre cerillos sal y con eso es más que suficiente sal porque es pescado sin sal pues no 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 es pescado y la salsa del gato parado es lo primero ya lo demás si se me ocurre lo traigo pero eso es lo que no debe de faltar y luego hacemos lumbre así de palo seco que nos encontramos y miren y hay una cosa gente les comento como estamos en este arbolito la verdad hay que cuidarlo si van a hacer una lumbradita en un abajo de un árbol hay que tratar de no hacerlo muy alto la lumbre que no les dé lo caliente una bracita así no más leve porque necesitamos cuidar los árboles nada más para tatemar unas lisas para comer porque así no tenemos que comer y volvemos miren ya están miren ay ay mi catedral va a comer lisas asadas ay 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 miren mi amor mira ya están mi amor mientras mientras nos comemos esto bueno vamos a poner unas almejitas a ver que también sacan unas almejitas y unas tortillitas poquitas que me halle por ahí eso fifí fifí ra 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 mira aquí en el mar hay que como vivir si gente nos arrimamos nos arrimamos este luego porque tengo hambre almejitas miren almejitas a la braza ay 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 estoy diciendo que nos arrimamos a este arbolito y nos encontramos que mira a la gente donde viene para acá le hizo un ruedo así como que vienen a acampar para acá la gente si 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 miren vamos a voltear la tortilla toscadita así revolcaditas en las brasas así que les quede el eso como le dicen de la brasa lo quemadito así hay unos que jondean así para hacer tacos y así mero nomás las sacuden y le ponen en la carnita y ni acá va para adentro va mi amor miren ahora miren cómo está esto vamos a calar ya está a mi me gusta natural así con puja sal tú eres más moderno que quisiste bueno mira si si se acaso una verdurita mira mira como sufro la verdad la verdad esto es lo que yo extrañaba venir al mar y hacer esto porque gente la verdad se los recomiendo miren es una chulada esto para el que quiera venir echarse la vuelta para el mar así y hacer esto es bien recibido miren pues si mi amor mira las tortillas las almejas yo quiero yo quiero una tortilla ay tú dámela así tú dámela así mira dicen que el carbón de la leña así pues por ejemplo tostadito es bueno para la denta blanquea la dentadura si dice que blanquea los dientes los de antes carnita 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 te estrenaste no te quieren si se estrenó y es que están tiernitas también perro esto es un botán y al que no quiera hacer esto porque es flojo la verdad pues es que mucha gente pues vive en la ciudad no pero de los que viven en el mar de los que viven en el mar ay 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 miren salsa marisquera su gato parado ya saben miren es mi amor sabes que prepárate el tuyo ahí voy ahí voy oye fíjese que yo para acá agua si traigo porque aquí no hay pero después le vamos a mostrar en un lugar provechito provechito a la sal no me acordaba no me acordaba fichil un pescado sin sal o no es pescado me equivoqué todos nos equivocamos bueno provechito provechito miren se repite el puro cuerito que chulada hasta ganas de bailar me dieron miren eso fue lo que salió salió para la fritanga un saludo para marisco guillo mi compañero saludando marisco guillo hasta encenada allá marisco guillo nos espera y ahí nos vemos nos despedimos bye 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 bye